Buenas y bienvenidos a un vídeo más para mi canal, hoy vamos a jugar al bueno de bardo support Nuevo parche, nuevo buffito que le han hecho a bardo, tengo bastantes ganas de jugarlo, la verdad a ver que tal sale Pero bueno, es un buffo muy interesante principalmente porque ya no solo... Ostia, que está pasando amigos, que está pasando conchetumare, déjenme en paz Se me va a morir, se me va a morir la miss fortune, intentando matarme y al final te vas a morir tú por sinvergüenza Bueno, espérate que se está liando, mi Kaylin se va a morir, mi Kaylin se va a morir ¡Oh, cuál es tú! ¡Ah, Dios mío! Vale, la he matado Me ha hecho centón, me ha hecho un centón, la rel, a ver, tengo por aquí No me lo puedo creer, nos ha matado a centones, bueno, está bien, está bien Oye, sois unos sinvergüenzas, ¿qué hacéis esperándonos? Bueno, ¿qué hacéis esperándome en el fucking arbusto minuto uno, tío? Sois los más tres cards de la historia Bueno, lo que estaba comentando, aquí también se están metiendo de hostias ¡Ojo el Jax que se ha hecho! Se ha hecho una doble level 1 No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Eh... Demasiado drogaporros, la verdad, demasiado drogaporros Bueno, lo que he comentado, amigos Nuevo parche, nuevo UFO Bardo que le han hecho un cambio bastante interesante Y diréis, oye, ¿por qué crees que es tan interesante este UFO? Pues bien, creo que es tan interesante porque El cambio que le han hecho para este Bardo Es básicamente un cambio en el cual se va a poder jugar cualquier persona O sea, tenéis que tener en cuenta que La gente que juega a Bardo o que juega a Bardo en general Es gente que es OTP O sea, juegan muchísimas de personas ¿Cuál es la diferencia? Que con este cambio que le han hecho Se puede jugar más de... Más de una persona va a poder jugarlo de normal Y eso, al menos para mí, me parece muy interesante La verdad Entonces, genial Vamos a poner por aquí otra más Perfecto Vale, estamos bien Entonces, ¿qué es lo que le han hecho para que yo piense Que se puede jugar ahora al Bardete? Pues bien Ahora, se puede jugar a Bardo primero Porque la pasiva ha pasado de 7 segundos a 20 segundos La pasiva de los Mips, ¿vale? De los Mips me refiero A ver, cuidado Que nos van a matar A ver, esto por aquí Perfecto Hacemos un slow Genial, de tanqueo Vale, se lo ha llevado Bueno, los Mips, que es la pasiva Han pasado de 7 segundos Que es lo que dura velocidad de movimiento A 20 Y luego además tenemos las cargas De 5 cargas a 10 cargas Entonces, eso está bastante interesante ¿Puedo tirar una W? A ver, si tiro W No voy a poder tirar la Q Entonces, lo que voy a hacer Va a ser no tirarlo Y ya está Quiero meterle algún auto No me dejan Perfecto Pues nada Si no me dejan Pues no me dejan, muchachos ¿Qué le voy a hacer? Luego también, cositas interesantes Han cambiado lo que viene siendo La W Como veis, ahora mismo tenemos 2 cargas En vídeos anteriores Yo ya había comentado Que las cargas con los supports Creo que es necesario Creo que es muy necesario Que Riot Con los supports De utilidad Ya sea Pues las habilidades de escudo O de curación ¿Vale? Puedan tener 2 cargas Doble cargas Más o menos como la Yumi ¿Vale? Lo he comentado varias veces Me alegro mucho De que Riot Lo esté cambiando O que lo haya cambiado Ahora mismo con Bardo Porque creo que es necesario Creo que es muy necesario Porque tenéis que tener en cuenta Que los supports Como tal de utilidad No tienen mucho daño Entonces Tener ese extra Para poder ayudar Creo que le va a dar Un adicional ¿No? Un adicional Para que tenga algo Al menos de potencial Voy a moverme amigo Estoy moviéndome Estoy moviéndome Vale ¡Vamos allá chavales! ¡Sí hombre! Que se va a escapar Dios mío ¡Oh! ¡Se ha muerto! Vale No te mueres Stuneamos por aquí A ver ¿Podemos salvar al Pantheon? Creo que no amigos Vale Bloquea Se nos muere Stuneamos Nah Se va a morir Bueno Al menos nos hemos llevado a uno No sé realmente Ni cómo nos hemos llevado a ese La verdad Yo pensé que se acabaría muriendo Pero Vale Imagino que no está mal Aquí no podemos hacer nada Voy a pillarme los 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 Mips estos Sí Un poco un lucky Sí que ha sido No te voy a engañar amigo No te voy a engañar Un poquito un lucky Sí ha sido Tenemos aquí las dos cargas Por si acaso Yo vaquearme A ver Me puedo vaquear ¿No? Pero Como tenemos algo de experiencia Como tenemos Algo de maná Y tampoco quiero dejar aquí A la Kaylin sola Prefiero Prefiero quedarme un poquito Y luego ya Luego ya nos moveremos ¿Vale? Aparte así pillamos también Un poco de Un poquito de orito Para poder movernos Tal vez pillarme las botas De movilidad Sería una buena idea A ver Esta rel está muy low Lo suficiente como para matarla Pues hombre Tengo mis dudas Tío Ni se ha movido Yo digo No sé Me tendrá un ward Y va a hacer predict Pues no Va a ser que no Ok Perfecto Nos vamos para atrás Genial Amigo Píllate eso Vale Perfecto Genial Pues ponemos otra por aquí Y ahora sí Nos vamos a ir para base Que las pille todas Tenéis que tener en cuenta Que la W por ejemplo Ahora ha pasado de ser De 10 segundos Si no recuerdo mal No perdón De 14 segundos Que era lo que Lo que tardaba Ahora son 18 O sea es un poquito más tarde ¿Vale? Lo que tarda en pillar las cargas Pero sí que es verdad Que para hacer el máximo heal Es menor Ahora solamente son 5 segundos Y antiguamente eran 10 Entonces Si hacemos la comparativa Es mejor De hecho Riot Lo que ha comentado Nos han diveado A nuestro compañero Bueno Voy a ver Eh Riot Riot ha comentado Que no es tanto Un buffo como tal Sino que es un ajuste Es un reajuste Al personaje A mi me parece Que es un cambio Increíble O sea El hecho de tener 20 segundos En la pasiva Me merece Una locura Tener en cuenta Que puedo Mirad Mirad esto ¿Vale? O sea Pudo pasarme Desde Desde Boldlane Muy probablemente A top Solamente caminando O sea Esto es una barbaridad Amigos Podemos ir por aquí Buah Si el pan En vez de hacerse El cangrejo Hubiese venido por aquí Lo hubiésemos matado Vale Estoy yendo Vale Perfecto Tiro prender Tiene esto por aquí Para la velocidad Estoy a algo de rango Vale Shetdown por aquí Genial Vale Podemos movernos Supongo Me gustaría Pillarme la experiencia Igualmente Porque pantheon No creo que se va a encontrar Nadie por aquí Si la talilla Está en top lane Dudo que Dudo que vaya a pasar nada Vale Dejamos dos cargas Para la Kaylin Y volvemos a movernos Amigos Volvemos a movernos Me encanta Pardo Tío Es un personaje Curioso ¿No? Vamos a decir ¿Qué le está pasando A la red? Dios mío Le he stuneado Por cierto Stunea a la red A la red Por aquí ¿Quieres hacer algo amigo? A ver Estoy llegando Vale Estamos llegando Vale Cuidado con la talilla ¡Quédate la talilla! ¡Amigo! ¡Un stun! Bastante F ¡No! ¡Se va un HP! Pero amigas Esto es demasiado mala suerte Nah No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea Esto ya no es mala suerte Esto es otro nivel Tío What the hell A ver Vamos a pillar esto Está bien ¿No? Está bien Esas tenemos Ok Supongo Nah Y se va a morir Nah Eso es increíble Nah Eso es increíble Eso es increíble O sea Sin comentarios No Prefiero no comentar nada Porque esto es una locura Se han ido literalmente Todos Bueno Y la red le dice Bueno ¿Quieres morir tú? Pues bueno Muérete tú Perfecto Yo estoy flipando Yo estoy flipando Amigos No mucho que decir La verdad A ver Kaylin Le va a meter la ulti Vale 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 Perfecto Corre chaval Bueno Nos llevamos una kill ¿No? Quiero decir Tampoco está tan mal Toma esto Bueno ¡Bueno! Vale Bien Se va uno Nah No me lo puedo creer Se ha escapado Meh Poco sad Lo hubiese matado igual Posiblemente Posiblemente Se hubiese muerto igual La verdad Bueno No pasa nada Nos llevamos aquí una Está bien Supongo Voy a ir a por la Voy a ir a por la Miss Fortune En teoría En teoría No debería tener nada ¿Vale? Por lo tanto Si le casco una ulti La Kaylin La Kaylin Va a poder darle ¿No? Perfecto Perfecto Te la doy amigo Nice Let's go Salió algo amigos Bueno Lo de antes ha sido Muy mala suerte A ver En realidad Que se yo Es lo que hay ¿No? Se nos va un HP Pues Pues se nos va un HP Tampoco podemos hacer nada Vale Quiero Plakita Mira la red Como se ríe tú Pillamos esto Vale Vámonos Te dejo eso por ahí amigo Voy a quitar esto Vale Vale Me voy Vámonos ¿Podemos gankear? Realmente Esa es la pregunta Del millón No Ahora mismo Podemos gankear Medio Siendo Xerath A ver Tengo mis dudas La verdad Tengo mis dudas Muy grandes Imagino que Lazer Va a querer hacer un shuffle Perfecto Madre mía Vaya gangbaran Amigos Buena gente Buena Me gusta Me gusta Me gusta ¿Qué está pasando por aquí? Oh Se la acaba de llevar Nevermind Amigos Tengo ulti Estoy llegando Vaya ulti Pantheon Hijo mío Vaya ulti Pantheon Vale Perfecto Buenísima Nice Buenísima La ulti Pantheon Le ha robado Todo el oro A mi pobre Adekarri Tío Madre mía Vaya sinvergüenza Bueno Vamos a irnos Ponemos por aquí Una carga Por cierto Me estoy dando cuenta De que a lo mejor Las cargas Las cargas De la W Doble de Claro Son tres No son dos Ah Eso no lo había No lo había visto Amigos Son tres cargas En vez de dos Eso es muy interesante La verdad De momento tenemos Una ¿No? Solamente tenemos Esta de aquí Vale Se la ha pillado Así que Que pille las dos Nuestro amigo Vámonos Tenemos bastante oro 600 Ok Estoy por aquí Si hace falta Estoy por aquí Amigos Estuneamos Vámonos 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 Se están pegando Aquí de hostias Que no veas Tú Vale No le he dado Oh no No le he pegado Tío Qué triste Ah Si le llego a dar No lo hubiese salvado No lo hubiese salvado Eso seguro Pero Podría haber sido mejor Eso 100% Me voy amigos Tengo muchísimo oro Voy a vaquearme Voy a pillarme Cortacuras Que llevan Nah No me acaba de convencer Tal vez una redención Sí ¿No? Redención con barto Puede ser bastante interesante Podemos ir a top lane ¿Creéis que va a valer la pena? Voy a espérame un pink A ver Es que en bolden Está habiendo muchos putazos No Están habiendo demasiados putazos Buah pero ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el nuevo bardo? A mí A mí sí que me parece bastante bueno La verdad O sea El hecho de que la pasiva pase de 5 De 5 cargas a 10 Y sobre todo el tiempo Tío Los segundos De 7 a 20 Es prácticamente 3 veces más Es una locura De verdad Es muchísimo Mirad Regenero Es una Es una locura Esto creo que lo van a acabar nerfeando Porque Sí que es verdad Que bardo es un personaje Muy de UTP Pero este cambio Lo hace bastante más Normalizado ¿No? Vamos a decir Ok Perfecto Seguimos Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí tienes velocidad Venga Adiós chavalín Me voy por aquí Vale Aún tenemos El El solari No lo he querido tirar No lo he querido tirar La verdad Pero Estamos bien Aquí no hay nada Podemos movernos Para top Estoy yendo Ostras Aquí hay mucha gente ¿No? ¿Stun? ¿Una ayuda de equipo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos putazos? Dios mío No sé qué está pasando Esta partida Pero vale Supongo Me pillo esto por aquí Venga Toma snipe Ha sido buen snipe ese Creo que aquí tienen que tener war La verdad Me flasheó Y no le daba Realmente No le daba Gente Las cosas como son No le iba a dar ¡Qué buena! ¿Metemos ulti? Dios La visión Oh my god No No me puedo creer Me salvo Oh my god Buah La visión ¿Cómo hemos jugado con esto? Sabía que no había visión Porque Antes se pasaba Y había tirado el talismán Y sabía que no tenían Pero Hostia Me la he jugado mucho Me la he jugado muchísimo Porque ni siquiera he puesto el pink Buah vaya Vaya barbaridad Buen flash Buen flash amigo Se salvó el pantheon además ¿No? También Buah Eso ha sido suerte Eso ha sido bastante suerte también Dios mío Vaya partidita Encima Buah Encima estamos viendo el potencial de bardo también Que eso ya es Lo mejor de lo mejor ¿Sabes? Vale entonces Vamos a quitar Esto de aquí Quitamos el guarderito Genial Pillamos mips Podemos ir para bold lane Es que al ser 20 segundos Tenemos mucho tiempo Para hacer lo que queramos En realidad Mira Aún no llegamos ni a la mitad Vale Stun Perfecto Buenísima Se la damos Se la damos Buena Buena chaval Good job Vale Tenemos redención Pues hay que tirarla por top lane O sea La killy me refiero ¿Se va a tirar la talilla? No creo ¿No? No creo que vaya a ir la talilla por ahí Vale Dragón en 20 Voy a poner aquí Un pinky Es posible que vuelva a ir el xerath Tenemos ulti de pantheon también Va a moverse por aquí Va a moverse por aquí La rel ¿No? Posiblemente La verdad O no O tal vez No amigos Esto por aquí Me voy a poner en el arbusto Aquí no deberían tener visión Perfecto Vale Vale Me gusta Buenas chavales Se nos ha muerto el pantheon Porque ayuda por el resto Pobre pantheon A ver No le hemos dejado morir Simplemente pues Es lo que hay ¿No? Bueno Bueno Vale Nos viene la Camille No me esperaba eso Hice la Camille ahí Pero Está bien supongo A ver Podría pillarme corta curas Pero es que Vamos a lo mismo de antes No creo que No creo que vaya a valer mucho la pena El corta cura de esta partida No tienen No tienen realmente No tienen realmente sustain Tal vez la Camille Pero va a 1-4 ¿Sabéis? Entonces bueno Están flameando mucho ¿No? Están hablando mucho ¿No? Esta gente He dado 400 de oro Por cierto 400 de oro Muy ricos La verdad Ojodito Doche Bueno Va a ser que no Eso ya último Va a ser que no amigo A ver Vamos a pillarnos la promesa La promesa está bien Me gusta Tenemos 2 dragones Podemos hacer Podríamos hacer Heraldo Tal vez Estoy yendo amigo Estoy llegando Pero Casi seguro Que están en Heraldo Vaya Ahí está Ojito Me gusta No me puedes fallar eso Por favor Se nos muere Nos lo llevamos igual Estuneo Es buena Buenísima Tío Ahora sí Es así Es así Gua Fallé la primera Tío Fallé el primer stun Que sad Gua Pero la segunda Ha sido clean Amigos Oye No hay mal que por bien No venga ¿No? Así que Nos quedamos con lo positivo Siempre Vale No quiero ver Ni una flameada Bueno 5-3-16 Va a tirarse Muy probablemente No Tal vez no Ok Vámonos Sigo teniendo El El Locket Bloqueado 1000 de daño Ojito A ver Con el Bardos Podéis comprar Muchas bits distintas De los personajes De support Más Polivalentes Que hay A la hora De buildearse Podéis jugar Prácticamente De todo Tanto daño Como tanque Dentro de las posibilidades De daño De tanque Podéis también Variar Muchísimas opciones A mí personalmente Me gusta A mí personalmente La verdad es que Me gusta pillarme El Coraza del hombre muerto Por ejemplo Esta partida en concreto No me la he pillado Pero podríamos haberla pillado Podemos pillarnos también El Rapid Fire Cannon Para tener un poquito Más de rango Podemos pillarnos El Mikael Aunque esta partida No me convence tanto Voy a pillarme Promesa Y creo que voy a ir A por el A por la coraza Del hombre muerto Creo que voy a hacer eso La verdad Pero claro Como tenemos redención También rusheada Prácticamente Pues eso también Se nota No amigos Vale Cuidadín Cuidadín Que vienen todos Te dejo eso por ahí Por si quieres pillarlo Vale Perfecto Vamos a poner Miss Fortune Vale Buena A ver Tiré una Buena redención Pero Me hubiese gustado Pilar la talilla Así hacíamos el El Nashor Sabéis Pero bueno No me puedo quejar Tampoco Hemos curado 1400 No está nada mal 1400 de cura No está nada mal Además que Que Bardot de por si Es una locura Lo que Lo que tanquea Macho Perfecto Stuneamos Nada Se muere de una En el momento en el que Clavamos un stun Con la ulti Ya está Está muerto Solo hay que timear Un poquito Hay que timear un poquito La cuba Aunque a veces se falla Amigos A veces se falla Pero bueno Siempre va a haber Otras oportunidades Cuidado amigo Vale bien Tienen war por aquí Vamos a ir a por el Siguiente dragon ¿Cómo funciona esto? Déjenme ¿Qué está pasando? ¿Y ese señor? Oh no Se va a ir Un poco triste ¿No? Un poquito tristón Si es la verdad Pensaba que se moriría Aunque también es verdad Que aguanta mucho ¿No? La rel Aguanta bastante La verdad De por sí ¡A la verga! La han one shoteado LOL La han one shoteado Al azir What the hell Amigos No me esperaba Ese one shot Pero para nada A ver Tengo promesa En base Podemos pillarlo No creo que estén En Nashor ¿No? A ver Por poder pueden estar Por poder pueden estar Pero Se me haría raro A ver Si que es verdad Que estamos bastante Igualados En realidad Estamos bastante Igualados En la partida La diferencia Más grande Creo yo Que son los objetivos En realidad Porque vamos 4 a 2 Pero es que En cuanto a Kiss Estamos muy Igualados Vale ¿Qué hacemos amigos? Aquí le tiramos La promesa Al caballero Que buena Que buena El Jax Estoy ligando Igual El Jax Está fuertecito Tiene la E En breves 2 1 Oh Dios mío Si la E Lo ha hecho Increíble Pensaba que la tendría Antes igualmente El Jax Este está Estamos 2 Exo Y se lo ha robado Encima Y le pinguea 50.000 veces Ya hombre Es que el tío El tío Se la estaba sacando El tío Se la estaba sacando Y hace su render En fin Se la estaba sacando Y le hace un KS Vaya sin vergüenza Tío 10 amigos Estuvo bien Hoy hemos jugado Bombardo Con la diferencia En realidad Con la diferencia De la vid A mí personalmente No me disgusta No me disgusta Jugar con esta vid Porque es que se puede jugar Con muchas vid distintas Y además Vardo Pues bueno Simplemente te mueves Por el mapa Hay muchos putazos Encima esta partida Hemos sido bastante relevantes En ese sentido Me lo ha pasado bien No sé Me ha gustado bastante La partida Un S Plus Que nos han dado GG Muchas gracias también Por el honor Se agradece bastante ¿Y cuánto daño hemos hecho? 10.600 Que no está mal La verdad No está nada mal Estamos dentro de la media Para ir literalmente Full utilidad O sea tenemos Promesa Solari Y Redención Ahora que lo pienso Tenemos 3 objetos Minuto 25 Con support Sin contar botas Y el objeto De Wart Bastante buena partida La verdad Bastante Bastante buena partida 5.3.18 Son 20 23 Ni tan mal amigos Bueno Espero que os guste la partida Último objeto Posiblemente Ya que no me he comprado Ya que no me he comprado Estoy pensando Que ya no me Ya que no me he comprado La promesa O sea Perdón La coraza del hombre muerto Hubiese podido comprarme El Abyssal Mask ¿No creéis? Abyssal Mask Contra una talilla Y un Azir Hubiese estado bastante bien La verdad Pero bueno Hubiésemos visto En fin Si os ha gustado la partida Dame un buen like Y no os lo siguen dejando Un placer Chao